La bellota y el ser humano es una recopilación de esa relación ancestral que tienen las personas con el fruto. El fruto es un montón de árboles, porque normalmente la gente cuando habla de bellota está pensando en encinas, que es el árbol más habitual de la península ibérica, pero también hay diversas especies de robles, de quejigos, coscojas, alcornoques, es decir, todos esos árboles belloteros que tenemos en España, en la península, que es donde se centra el estudio, y cómo esos frutos han sido aprovechados por el ser humano desde la prehistoria hasta la actualidad. Nuestra cultura genera elementos a partir de lo conocido, de lo inmediato, de lo popular, de lo que tengamos cercano. Bueno, claro, la población, hoy día estamos igualados, la población urbana y la rural, a un 50% aproximadamente en España, pero hasta hace 30 o 40 años, el 80% de la población vivía en núcleos rurales. Y cuando vives en núcleos rurales, quiere decir que cuando sales de la calle principal o de la última casa, estás en el bosque. Eso genera vivencias, juegos, tradiciones, dichos, greguerías, es decir, folclores, canciones, villancicos, es decir, una tradición popular que por suerte se han conservado hasta hoy y que por suerte en nuestro caso hemos podido recoger para que permanezca por escrito. Lo más cotidiano que había con la bellota era el comer, ya no a través, ya no la alimentación de los cerdos, de los pavos, de las ovejas o de los bueyes, sino el ser humano. Tenemos evidencias desde el neolítico de un consumo permanente y habitual de bellotas a lo largo de todo el año. En las poblaciones normalmente había ordenanzas que regularaban la recogida de bellotas y en la inmensa mayoría de lugares, el primer día de inicio de recogida de bellotas solía ser para los santos, el 1 de noviembre. Y durante un par de meses, más o menos. Pero la gente consiguió la técnica suficiente para poder conservar esas bellotas a lo largo de todo el año. Por ejemplo, en los concilios de Toledo, en la época visigoda, una de las cosas que decían en todos los concilios es que se penaba a aquellos que adoraban a los árboles y tal. ¿Por qué? Claro, es que la gente adoraba a los árboles, las piedras y el agua, decía, ¿no? Adoraba aquellas cosas que era lo que les daba de comer. Los romanos, cuando dominan y se extienden por todo el territorio, unas veces hablan con desprecio de la bellota. ¿Por qué? Porque han llegado a un territorio donde todas las tribus, todos los pueblos que había, veían que consumían bellotas. Una forma de denostar a esa población que existía previamente en el territorio como eran comedores de bellotas, ¿no? Pero curiosamente, en escritores de cambio de era, romanos y tal, ¿no? Pues hay citas que dicen que las tres cuartas partes del año comíamos bellotas, ¿no? O en las montañas, los montañeses se nutrirían a partir de bellotas. O las bellotas asadas son más dulces. Incluso es como, ya no comida de pobres, sino comida de ricos. Blasco Ibáñez, por ejemplo, en una de sus novelas, una de las protagonistas va al mercado de Valencia y sale, ¿no? Dice que traes casquijos y casquijos. ¿Qué llevas? Bellotas. ¿Cómo se nota que hay dinero? Hace 50, 40, 50 años lo rechazábamos porque era como un pan de pobre, de penuria, de que nuestros abuelos lo han tenido que comer para sobrevivir la posguerra y esos periodos tal, y ahora, en cambio, es un valor en alza. Extremadura lleva la bellota colgada de oro porque es la bellota de la suerte, o sea, con orgullo. La península ibérica, ya de por sí, es un refugio de biodiversidad dentro de Europa. España es reconocida ahora mismo en flora ibérica, que es la obra por excelencia para este tipo de cosas, hay reconocidas 10 especies diferentes. En la provincia de Toledo tenemos una buena representación. Tenemos en los sitios más áridos y calizos las coscojas, que normalmente no pasan de ser arbustos o arbustos grandes. Tenemos, por supuesto, la encina, que sería el árbol más representativo de la provincia porque prácticamente se encuentra distribuido por toda la superficie. La encina es que es un ser extraordinario, es capaz de adaptarse a diferentes suelos, sean calizos, silicios, arcillosos, arenosos, es capaz de adaptarse a diferentes pluviometrías. En orientación, está en la umbría, en la solana, y después lo que es magnífico de la encina es cómo se da en muchos terrenos muy pobres, cómo es capaz, a través de una bellotita, germinar, desarrollarse, pasar todas las circunstancias que acontecen, generar un árbol inmenso, y además no solamente generar un árbol inmenso, es capaz de ese suelo pobre, extraer los suficientes nutrientes y agua, que aparentemente no existían, con eso generar ese volumen, esa estructura, ese ser tan magnífico, y además aportar vida, porque a partir de ahí, es refugio de aves, es refugio de mamíferos, en las oquedades de un montón de seres, de anfibios, de reptiles, de micromamíferos, y con sus hojas, y con sus bellotas, sus cascabillos, sus ramillas, cuando las tiran al suelo, es capaz de fertilizar ese suelo que hacía años era pobre, crear una riqueza vegetal, y en esa, bueno, una riqueza de suelo, y en esa riqueza de suelo, generar vida alrededor, es como magia, aunque la sociedad humana cada vez esté más alejado, aparentemente, de la naturaleza, porque nos hacemos como nichos dentro de las ciudades y de los pueblos, y todo lo que hacemos parece que viene dado, el agua, la luz, el papel, pero todo eso al final, si no fuese por los bosques, no sería posible, o sea, son los que nos proporcionan oxígeno, los que hoy día están ayudando a mitigar el cambio climático con la fijación del CO2, los que atemperan esos extremos de temperatura en verano y en invierno, gracias a ello, en ciudades, o tal, podemos minimizar hasta 10, 15 o 20 grados en verano, y podemos hacer un sitio agradable donde sería desapacible vivir. Muy torpes debíamos ser como sociedad, si no cuidásemos a los encilares, a los roblegales, y por ende, a todo tipo de bosques que tenemos en nuestro entorno. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.